Prácticamente hemos crecido 116% en extensión. Esto es muy importante para nuestra institución, creemos que lo es mucho más para Arequipa, porque a partir de septiembre, nuestra ciudad contará con la sede más grande para eventos especializados a nivel internacional. Es un anhelo de los arequipeños convertir Arequipa en una ciudad de eventos, de convenciones. En el caso del complejo IPD Arequipa, luego de las obras de habilitación y su uso por Perumín, esta institución dispondrá de nuevos ambientes adecuados para la actividad deportiva. En los hechos, se trata de una alianza público-privada en beneficio de la ciudad y la población arequipeña. Como organizadores de Perumín, son varios los retos que debemos atender. Entre ellos, hay algunos fundamentales como la hotelería, que deben ser de alta calidad y tener precios adecuados. Sin lugar a dudas, Perumín tiene un efecto económico multiplicador en Arequipa, brindando oportunidades a cientos de jóvenes y técnicos y profesionales. De igual manera, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú considera que la minería también es una oportunidad para el país. Por ello, hemos adoptado el tema Minería, oportunidad de inclusión social y desarrollo, pues consideramos que nuestra actividad es una herramienta que permite enfrentar ambos desafíos con éxito.